A ver, una revisión rápida. No, bueno, y el Jensondro va respirando y que... ¿Sí? ¿Qué tal nos vemos? Mejor. ¿Mejor? ¿Será que era el servidor? ¿Será que el servidor nos estaba trolleando un poco? Parece que sí. Ahora, vamos caminando mientras tanto. Sí, la cosa del servidor es que no hay... No sé dónde está la opción. Hay que entrar a buscar dónde está la opción de red y ver el servidor. Porque sí nos ha hecho la trolleada del servidor ya por segunda vez. Eso, George. Buenísimo. Esperamos a la patrona entonces también. Por acá, por esta área. Pues bueno, como venía diciendo ahorita, estamos en una zona... Pues que se supone que es una zona neutral, una zona tranquila, una zona de bien, una zona para rezar. Todo bien. Entonces, ya vamos a ver. Ya vamos a ver si es verdad, si es mentira. De todas formas, lo que estaba comentando, ayer tomamos la llave de la caja musical que está aquí en el vestíbulo. Y también tenemos la llave de una habitación, creo que es del asiento tres o del asiento dos. Ahorita verificamos. Hay una zona por acá que entra a la tienda de regalo, el restaurante de Lakeshore. Así que vamos a revisar esa zona que podemos entrar. Y yo creo que ya después de eso nos tenemos que ir para las habitaciones. A ver qué pasa. Lleguemos al final de esta noche. Pregunta. Y dice, ni de verga. No, bueno, no confían en mí. No creen en mí, de Lake Paul. Vamos a ver. Pues bueno, aquí estamos en esta zona. Uy, esto está como... Como medio abandonado. Un poco... Hay una cartita por aquí. Tenemos Intermexo. De Johans Brands. Un poquito de música clásica. Un poquito de lectura. Un poquito de piano. ¡Ay! ¿Qué sonó? Hija de puta, la Laura. ¿Qué cara es peo? ¿Tienes alguna otra cosa planeada? Creo que vi un cuarto oscuro en la que podrías cerrarme en. Mmm... No. Creo que ya has tenido suficiente. Por ahora. Bueno... Eso es asegurante. Además, necesito tu ayuda en encontrar a Mary. Ella está aquí. ¿No es así? ¡Vale! ¡Dale! Ok, ahora es buena. Pero... Ella lo dijo en su letra. Espera. ¿Esto realmente hay una letra? Oh. ¡Carepeo represent! Bienvenido, mi estimado Warlord A.K.A. Hatred Bird A.K.A. Roberto ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal te trata la vida hoy? Ok Bueno, esa niña nos ha dado pata Nos ha encerrado con un demonio monstruo No, bueno, ha hecho de todo esa tipa Y, Laura, sobre James Sé que te odias a él porque crees que él no es agradable a mí Pero, por favor, dame a él una oportunidad Es verdad, él puede ser un poco dulce a veces Y él no ríe mucho Pero en detrás, él es una persona muy hermosa Te amo, Laura Te amo como mi propia hija ¡Ay, Dios! No he tenido el gusto de escuchar el soundtrack de Terrier Fire 3 La verdad es que no ¿Qué tal? Opiniones Vale la pena Nos sentamos a escucharlo ¿Qué dices? No creo Me parece Mary No podría haber morido tres años Ajá Coño, eso tiene peso Eso tiene peso De hecho, no sé si has tenido la oportunidad de jugar un juego que se llama Metal Hellsinger También, Joyota Con, obviamente, también este brother de System of Dawn Haciendo el soundtrack Este brother de Tribune No, bueno Hermoso ¡Ojito! Muy buenas noches, Icee ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos ¡Bienvenido a la stream! Ojo Ojo Ah, no, hermanos ¿Cómo fue en su track? Creo que le vamos a echar el ojo A ver qué tal Aportase bien, entonces No, no, no Aquí no hay contenido de panas amazonantes No hay nada de rato Bueno, a menos que me vuelvan locos los monstruos Ahí sí me vuelvo loco Igual es de noche Porque, obviamente Ah, buenísimo Buenísimo, bienvenida Gracias por estar aquí Gracias por Por compartir La alegría de Silent Hill Comentamos al inicio Que se conocían el culto Del Silent Hill Y bueno ¿Qué? Pero No lo tomé Yo juro Bueno, ¿dónde está entonces? No, hermano Perdió la carta Que nos dejó Pero está lardo lo que hace Puro correr, correr, correr Desaparecer Danos patadas en la cabeza O sea No ser útil Es su pasión Y meterle el dedo al piano A ver Ajá Re Uy, eso no es Eso es mi natural Ay, Dios Estamos en una escala aquí Bien rara Y ahora vamos para abajo Ay, Dios Qué cosa Ok, este es un bucle No Una música nueva Ah Esa es una canción súper tétrica el James ¿Oyó? Por aquí Aquí dibujo Un perrito Y un conejito Senda artista Veía harta hasta cuando era niña Bienvenido a MrCodio24 ¿Qué tal? Tócate para Elisa No, el tipo esto lo que sabe Es una escala aquí Menor Melódica Que lo que está No jodas Poniendo más creepy esta vaina Total Ashley es mucho más útil que Laura O sea Ashley de verdad Al menos se escondía Cuando vos le decías ¿Está Laura? ¿Dónde está? Laura Hermana Buenas noches Bienvenida Acércate Adiós Ya los bañitos revisé Creo Lo que hice aquí Una chequeada Creo que todo Todo sano No, no, no No, bueno El 8-Ball está loco No, ese no sabe Quién coño es Quién coño Pero definitivamente Ashley es mucho más útil Que Laura Bien Vamos a abrir la vaina Esta de por acá Sé que tengo Esta llave La abrimos Y Tenemos por aquí No, hermano Tenemos aquí Nos hace falta A ver Tengo dos llaves de hotel La 312 Y la 102 Y bueno Aquí no la podemos usar Antes de irnos a las habitaciones Vamos a ver Que hay por acá En el sótano Que se ve peligroso Y hay que ir primero A limpiar el peligro Como siempre digo Welcome A ver No hay nada por aquí Esto debe estar cerrado Seguro Efectivamente Por aquí El llavador está fuera de servicio Y por aquí atrás Hay una puertica ¿Podemos entrar? Claro que sí Hay una partica Vamos a leer Dice Nota para el personal No se olviden De limpiar la chimenea En la sala de conferencia Ok Anotamos esa información importante Y Aquí irnos a la sala de conferencia A ver qué es lo que hay por ahí A ver qué se avecina Ok Vamos ahora sí A las habitaciones Ya entramos por acá Ya vimos todo esto Sí podremos entrar No habrá problema Claro que sí Ahorita Ahí Hermano Ya empezó El satanismo acá Ella va a tapizar No No, no, no A dormir de una vez Nada de locuras Hay otra por allá Ay, coño Ahí hay una loca esta Dice Muchas gracias por su Por seguir Uy, me dieron una pata Muchas gracias por ese pavado Gracias Gracias de verdad Se lo agradecemos Desde el corazón Hoy se bebe Hoy se toma Por fin muchachos Estamos celebrando A ver si Joystick nos confirma Estamos ya con 50 seguidores Hemos llegado Se ha logrado Estoy esperando la confirmación Pero Mientras nos esperamos la confirmación Nos echamos un broxol Bebida energética Buena para la tos Ajá, sorteo No, no Como que sorteo hermanos O sea, apenas Llegamos a los 50 seguidores Aún falta Aún falta Aún falta cobrar Cuando cobremos Ahí sí ¡A la verga! Salió el diablo Le damos un tubazo A la cabeza ¿La vieron? Uy Uy, yo vi a alguien aquí Ok, revisamos por acá Unas balitas Perfecto A ver La puerta abierta Buenas noches Ay Ay, perra sucia ¿Cómo vas a pelear aquí? Mírales Ah ¿Cómo vas a meter? Y te vas aquí En la esquinita Escondida CTMA A ver, vamos a leer por acá Dice En el morio de Sean Mitchell Su familia lamenta informar Sobre su fallecimiento El funeral será realizado En la iglesia de Santa Estela En Salt Bale En la intercesión De la avenida Nathan Y la calle Nilly A las 11 am Después de la ceremonia Habrá una pequeña reunión En la casa de la familia De Sean Se me murió el brother Y que no decía grosería No, yo no dije que no decía grosería Nada más dije que Habían palabras mal sonantes En el momento en el que Los monstruitos Empezaban a espantarme Tengo que Exteriorizar Yo no me puedo quedar Con eso por dentro Bien Este brother pasó a mejor vida Llave de la habitación Creo que es el asiento dos Perfecto Asiento dos Entramos Osito de peluche Con un broxol No hay enemigos Pura balita Pura comidita Pues bueno Vamos a comer Piquemos aquí la aguja Una aguja perfectamente sana Y sanitizada Sin ningún tipo De problemas A ver Vamos a cargar el rifle De una vez Aprovechando las balas Que nos ha caído En esta habitación Y aprovechamos de cargar También nuestra copeta Ahora si estamos listos Para la acción ¿Qué es lo que? Ah coño Aquí hay una entrada Por acá abajo Vamos a entrar por acá Hola por las noches Hay otro control Realmente yo creo que Más que un control Yo creo que hay una Una habilidad innata De restablecerse Yo digo lo que tengo que decir Es como la gente que tiene Tourette Tiene que decir lo que tiene que decir Y después de eso Ya no hay problema Ya está desahogado Es como si no hubiese pasado nada Así mismo me siento yo Ah está bonito esto A ver Pero no está bonito Que para allá Pongo ir para otro lado Esto está cerrado Ah lo podemos abrir Abrimos esta puerta Sin ningún problema Sí muchachos A veces Pues Es bueno ver A otras personas jugando juegos Especialmente cuando te da miedo Yo Particularmente En ciertos juegos Sí No me lo paso tan bien Pero En este juego Me puedo defender Y aquí el asunto es que Si yo me puedo defender Es perfecto Yo no tengo ningún problema Es cuestión de poder Defenderme O sea Si yo puedo darle Batazos a la gente Un nuevo disparo Una vaina Eso sí es un juego Que yo pueda jugar Y me la puedo pasar bien No Outlast es el juego Que menos jugaría Eso es pura corredera Pura vaina No hermano Yo no sirvo para eso Yo necesito Yo necesito Echarme unos cuñazos Poder Desquitarme Del susto Que me acaban de pegar Simulador de Forest Gone El Outlast Totalmente Juego que no Recomiendo Stuff only Ok ¿Qué revisa de aquí? De aquí he revisado Me falta nada más La habitación 104 Que no veo ninguna entrada Para esta habitación Seguro si la hay Y la 105 Tampoco La he checado Vamos a revisar Cerrada Y también debe estar cerrada Esta Ah esta está abierta Coño Y entré así Sin problemas Así Todo juego es terror No me tiene No hay No hay preferencia No Yo de verdad Prefiero uno Donde pueda defenderme Donde pueda sentir Que no estoy acosado Por las fuerzas del mal Y que las fuerzas del mal Existan Si se lo pego pues Pero que me pueda defender Ey bienvenido Leo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Renato ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Coño Coño tenemos ese mensaje Es bastante Convincente Entonces Hasta yo hubiese entrado A mi propio Steam Si me hubiese llegado Ese mensaje Que lo que Que lo que Todo bien Muñeco Coño Que gusto Verte por acá Mi estimado ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Bueno ¿Cómo te encuentras La madrugada? Hermano Si tú estás aquí Quiere decir que no lo eres Has hecho caso Completo Al mensaje Que te hemos enviado Ha obedecido Al llamado Y has comprobado De que no lo eres Pero Hay algo para acá Vamos a ir para afuera A ver Que es como la vaina Bueno Nos falta revisar La 107 Y el lavadero Vamos para allá ¿Qué es lo que? Cero miedo 100% ¡Ay coño tu madre! Desgracía Hija de puta Perdón Quise decir Tronquito Mal Mal hecho Por favor No ruedes De esa manera Tan silenciosa Desgracía A ver Un poquito de balitas Un poquito de itens No No hay Hola buenas noches Habitación ¿Esta es esta la habitación? No ¡Epa! ¡Deja de ver el mapa huevón! ¡A la verga! ¡Se paró la diabla esa! ¡Ey! ¡Se fue a esconder! No Se paró la coño Hizo que le di como 30 coñazos Aquí en el piso No jodas Le piqué en los ojos Que no tiene Así le di uno ¡Fa! Igual se paró ¡Qué perra! Bueno aquí hay un cultivo Estaban haciendo aquí un poquito de De mercancía A ver Encontramos una bala de pistola Nos encontramos por aquí Una llave Que Sabrá Dios ¿Qué coño abre esta vaina? Así que bueno Hermano Hermano Gracias Gracias por estar Sí, sí, es cierto ¿Qué pasó? ¿Quién está dudando De nuestro estimado Leo? Leo sí está suscrito hace rato ¿Qué hice por aquí? La yedra común parece tener una plaga Separada del resto de las plantas O se van a morir todas Coño Ah, por aquí anda ya la patona Mira coño de madre ¿Por qué te haces la loca? Mira Sucia Degenerada Más nacida Asustadora Eh, Renato Hermano ¿Cuántas veces Hemos conversado de esto? Ah no, mira Pero mira, mira Dice ahí Meta de seguidores Alcantada 50 de 50 Let's go Renato Te debes suscribir Te debes suscribir Para ser tú Para ser tú El que llegara A la meta de seguidores Muchas gracias muchachos De verdad Se lo agradecemos Desde lo más profundo En nuestro corazón De verdad Gracias por ese follow Gracias por seguirnos Gracias por aguantar Mis locuras aquí Gracias por acompañarnos En este magnífico juego De verdad Qué gusto poder conocer Este juego con ustedes Que ustedes sean Mis acompañantes Coño ¿Por qué sale aquí Al inicio de la vaina esta? Yo quiero salir Es porque hay ahí Porque hay un círculo tachado Ya muchachos Que tengo un poquito De De TDAH ahora ¿Por qué coño Aquí tenemos esta vaina aquí? Tenemos un círculo Ajá Hoy se bebe Hoy se goza Hoy se celebra No chico Renato ¿Qué te pasa? Y el comentario En estos días ¿Y esta linterna? ¿Qué es esto? ¿Qué? Qué feo Ah, aquí hay una entrada De algo Que no podemos entrar No, hermano Terrible esa noticia Ya vaya, ya vaya ¿Cómo? ¿Qué son estas? Hermano, ¿qué es esto? Cuando el frío se avecina Abandonan sus viejos nidos Para regresar A tiempo De que estamos conversando Por acá Qué feo A ver por aquí Hay varias fuentes De varios animales Esta dice En mitad del este Fuera de las Seguras aguas Ahora está Perdido Sin aliento No entiendo Como siempre En este juego Llegan los puzzles Y yo no entiendo Qué carajo Está pasando Llave de amanecer Esto no sirve aquí Vamos a ver Qué coño es esto A ver Está la lima Y el frío Ok Sigamos por aquí A ver qué hay Por aquí abajo Hola Buenas noches Tenemos una Deblina densa Por aquí ¿Qué es esto? Ah, esto es Donde llegamos ¿No? Sí, que esto es El lago Toluca La vaina Aquí no nos vamos a ir La Laura No sé Dónde carajo Está la Laura La carepeo Nos dijo ahorita No, vamos a buscar No sé qué cosa Y otra vez Piro Como siempre Mira, pero por aquí No podemos pasar Este poco de mata Que nos pusieron aquí No nos permite el paso Ah, para eso es la llave De amanecer Ya entendí Ok, hay que buscar La llave de amanecer Para encontrar la bombilla Que tiene que agarrar El pescado en la jeta Tenemos la llave De Perdón La llave de amanecer No, la llave de ¿Qué está diciendo Una garita cerrada Por mantenimiento La metamos la mesa Pero si nada Ok Tenemos que ir Para la zona de mantenimiento A buscar la llave Que está aquí Para poder entrar Y rescatar Esa bombilla Que está ahí ¿Tan claros o no? No hermano Eso era una tilapia Una tilapia mutante Ok Y nos falta aquí El otro piso ¿No? Bueno, vamos a ver Cómo subimos para el otro piso A ver igual Cómo es el pego Ya vimos todo Lo que está por acá abajo Vamos a ver Qué hay aquí arriba Y de seguro Encontrar Ah, mira Aquí está El amanecer Y yo tengo La llave del amanecer Ya yo puedo Entrar por aquí Tan claro que sí Aquí Pa Pa Entramos De una Se escucha Un diablo Paseando por el techo Pasamos por acá Hola Buenas tardes Entramos por aquí Ay Hijo de puta Lamentamos la madre Un poquito Y seguimos Ha cerrado por acá Vamos por donde Nos asustaron Coño Y aquí Un veguero de maniquí Me lo maman Unas balitas A ver Qué hay por aquí Y vamos a ver el fondo A ver si podemos Pasar a otro sitio Pero aquí Definitivamente Hay un bicho De estos Escondido En forma de perchero El bro De sacó la pistola Está claro El Leon Kennedy Tapa amarilla Está claro Que aquí lo que hay Es un diablo Esperándonos Buenas noches A la ver De la enfermera Epa Es de barrio también Pero un cuchillo Epa A ver Vamos a leer por acá Ok Historia clínica Paciente MSS Muy poca información En el sector Médica Y Lo más lamentable Es que no hay ningún Brusol disponible Para darnos a nosotros Por acá Aquí se ayuno Miren Tomamos el broxol Excelente No hay nada por acá Salimos de aquí This is America Hacemos el clásico Disparo en la pata Abrimos esta puerta Ah miren Ya salimos En el otro lado Ok Vamos a hacer la exploración Como tiene que ser Para que no hay nada Balitas 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 Excelente El elevador de los empleados Y por aquí Fue entre ahorita La sala médica Aquí se escuchó Que hay un amigo Por aquí Vamos a revisar Si no puedo Acabar con la existencia De esas personas De una vez Luteamos Mira Esa enfermera Necesitaba un disparo No era algo Que yo quería hacer Era algo Que tenía que pasar Yo estoy viviendo Un poco a lo loco Yo estoy un poco desordenado Yo creo que debería Bajar las escaleras Y empezar ordenadamente A revisar Aunque bueno Ya estoy aquí Vamos a ver Que coño hay aquí Sala de conferencia La música cambia Creo que para acá Es la zona Ah mira Está bien No había quien limpiarla No tengo para limpiarla Dice Nota para el personal Como Tarran tanto en llegar En la sala de conferencia Mejor pasen por la habitación 107 Les dejo una llave Uno de los huépedes Hizo un desastre Ok Ahí estamos A ver que coño Es lo que pasa por allá No chicos Pero yo lo que me estoy Aduñando es este hotel Proximamente voy a tener Todas las llaves de este hotel Y me voy a Lo voy a volver a alquilar Rentabilización es cero problema Sí, fotos de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo por acá? ¿Quién está? Ah, ¿quién está tú viendo? Está viéndolo La estima de Andrés A ver por este lado Allí está ¿Será que vuelvo a la habitación 107? ¿Y completo esto antes? Estoy pensándolo Que puede ser una buena manera De ver qué pasa por acá Y vas a decir Que era un fantasma No, no, mi estimado Lo siento A la próxima Nos confabulamos bien ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya va Porque están todos vivos de nuevo ¿Ah? ¿Quién está, virga? ¿Cuántas veces Lo tengo que reventar A cuañazo a ustedes? Explíqueme ¡Ay! Y es la misma dorita Me tiene que estar jodiendo ¿Qué está pasando acá? Dios mío ¿Será que no me mostró a Raven otra vez? Lo mismo me mostró que mató ahorita Estás a parar otra vez A ver... Aquí de frente Estás a parar de nuevo No joda Porque ahora sí es verdad Que vamos a tener problemas bojillos Muño de tu madre Ok Ahora vamos la portada por acá 107 Perfecto ¿Qué es lo que sucede por acá? Dice Total personal Y ya que están Barran las hojas secas del jardín Después Pueden regresar a limpiar la chimenea Dios mío Yo estoy siguiendo Yo me estoy volviendo Parte del personal de limpieza Porque estoy siguiendo la orden Del jefe de esta gente No, bueno Como lo degradan a uno, chico Proxol Perfecto ¿Balitas? ¿Por aquí? ¿Balitas? ¿Por acá? No No hay balitas para mí Ok, sigamos ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? Sal de ahí Es para mi loco Esquivamos Esquivamos Uy, 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 uy La tipa La tipa hizo Yo no sé Yo no sé ¿Por qué esta tipa salió aquí a lo loco? ¿Qué es eso? Salud ¡A la virga! Hija de puta ¿A qué hora? ¿Por qué tú andas aquí en la calle escondida? ¡Para otra vez! Por favor ¿Broxol más? No es este Tampoco es esta ¿Quién está por aquí berriando? ¡Sí! ¡Ah, espera! Dios mío, qué gratuito pues ¿Quién más anda por allá? No te vas a parar de nuevo ¿No me dejas pegarle en las hojas de estas? No, es que yo creo que la acabé donde no era, chico Terrible Total Yo de verdad Yo no entiendo por qué ¿Por qué esta brother Tiene que andar con ese troleo tan intenso? O sea Marisca Pero bueno Ya viste que La misma Mary le dijo O sea Sé que no te cae bien A la virga Sé que no te cae bien Este, James Pero lo que se me hace extraño a mí Es que No O sea No le cae bien James Pero Total Pero O sea No sé Por qué O sea Está bien raro Yo de verdad Yo creo que Esta tipa Esta tipa Pelobola De verdad Y esta vaina es una ¿Qué es esto? Fine place Yo creo que esta Ah 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 Fire place Yo pensé que Fine place Ok Ya tenemos la llave De la chimenea Ahorita la vamos a limpiar En la sala de conferencia No bueno Y le voy a decir algo Aquí dijeron No tienen que venir a limpiar las hojas Esta vaina está full de hojas Cero limpieza Hubo aquí Vámonos pues Ya esto quedó limpio de mostricos Ya regresamos por acá Vemos nuestras municiones Todo cargado Todo listo para la acción Perfecto Hombres fuertes De acción Seranoi Ahora sí Salimos de por acá Y vámonos para la sala de conferencia Creo que hay ni más nada Que revisar por aquí Creo que no Efectivamente No Vámonos Derecho Esto no es donde nos saca Yo vivo por aquí Ah sí Esto no es donde nos saca La parte de afuera ¿Por qué no nos sirve para un coño? Ah No, no nos sirve para nada Pero Eh Por no ver Welcome back ¿Qué pasó Renato? Necesitas Ozuna Bueno sí Sí es verdad O sea Yo sí siento que Este brother fue bien culero Con Lara Porque Le echó unos gritos ahí Pero gratuito ¿Me entiendes? Y es como que la tipa Casi que le dice Me cuesta confiar en la gente Y el tipo No tranquila No te voy a hacer nada Niña pequeña No pasa ningún problema Y la tipa Bueno Es que Mary me dejó una carta Y después ¿Cómo que te da una carta? Pedazo de loca La verga Y la tiró por las escaleras Una vaina así O sea James también tiene un tacto Cuestionable Ese Total Retóxico El James Aquí ahora sí Limpiemos la chimenea Pura haciendo la chama De la gente No Ya ve la chimenea Coño Aquí lo que me encontré Fue Estatuilla ¿Qué? Ay papá Papi Me van a tener Un screamer Bien gratuito En esta vaina A la Verga Papi Las manos largas Ahora sí Verga Que se va a prender La coñiza De verdad ¡Ale briga! Ey mi reina ¿Qué son esos movimientos? A ver Vamos a inmediatamente Quitarme la escopeta Coño Pero saca esa lengua Y da Unos besos A la tipa esta Hacer el respeto Ahí en esta vaina Aquí va Epa Aquí vamos Aquí vamos Ahí pegó de grito Dios mío Los tímpanos Aquí vamos Le damos un coñazo Aprovechamos de partir De esa gesta Esta tipa No la conocemos Ay coño Tiró aquí en 360 Ahí es mi reina Loca A ver Vamos a dar ¿Qué vaina es? Cola la huevona tuya ¿Qué es esa verga? Relájate Relaja esas nalgas Relaja esa lengua ¿Qué verga es? ¿Cómo vas a venir A andar rompiendo Las paredes De esta verga El hotel es mío Ahora Huevona Tenés que respetar Hotel que veo Ya ve que me encuentro Hotel que saqueo Y me apropio de él Nada más hay que limpiar Unas cucarachitas Facilito Cero problemas Vamos a recargar Las balas Tranquilamente Cero pego Lo que aguanta ¿No? Lo que aguanta Le metí el tubo En la costilla Como 30 veces Muchachos Y todavía Terrible Leo A ver No Yo no sé O sea Yo no sé si Yo le dije a Leo Pero yo no he jugado Este juego Este juego Para mí es First time ¿Ok? O sea Me estoy enterando De la historia Con ustedes Vamos a ver No, no, no Cero como Cero comunismo Yo nada más Lo estoy diciendo Porque yo no encuentro Ninguna persona Como a 200 kilómetros A la redonda Que se quiera encargar De este pueblo Y yo soy una persona Visionaria Yo veo este hotel aquí Abandonado Después de pasar un lago Papi Un poquito de publicidad Le hace y tres reels Llamar a tres locos Le paga y seis Un poquito de publicidad Papi Tremendo lugar Ahí A la verga Tremendo centro vacacional O sea Yo lo que estoy Es siendo una persona Visionario Una persona visionaria Perdón Quise decir A ver ¿Qué hay por aquí? Buenas noches Verga Vamos a tener que Echarle unas tres manos De pintura aquí A esta vaina Porque Este si quedó Más o menos Como complicado A ver Pintura roja Ah hermano Todo bien Pintura roja No la sangre Que bueno No la sangre No estoy muy seguro Yo creo que la pintura roja La pusieron para despistar Total Total Y que es un buen lugar Para vivir Es un buen hotel De seguro Aquí mucha gente Va a querer estar Y la verga Esta empieza a caerse De repente De la nada Hola Buenas noches Ay ¿De dónde estoy aquí? Salida Diguna Ah Mira Esta parte de aquí Y mira Esperando Goose Para allá hay que ir Fácil papi Aquí no hay que apagar luz Nada Simplemente decimos Aquí las luces son Cuando haya luz del sol Listo Y nos ahorramos la promesa Ajá Yo aquí entre la sala de conferencia Para allá hay una ventana Y por aquí me están esperando a mí Pero como siempre No va a ser tan fácil A la verga ¿Qué pasó? 3F 3F No Chamo Pegó un grito A la Mary A la vaina Chamo ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo A la mujer de James Hermano? ¡Ay coño de tu madre! ¡Soy vos! ¿Cómo da? ¿Por qué? Te conviertes en un utensilio hogareño Fácilmente confundible ¡Ah! ¿Qué? Sé que no me va a responder Pero igual me necesito Preguntárselo No se puede convertir en otra vaina No En una mesita de noche En una peinadora En un ceibó ¿Qué es esta vaina? Una piqueta Vergetaria Y unas balas Ok, antes de eso Ah, tenazas son esto Hay un candado Creo que la El candado no sirve para Perdón, la tenaza no sirve para el candado Esto es el sótano Que nada más pudimos ver un pedacito Y... Hay que hacer algo con el portón Sí, claro Ya poco a poco vamos a descubrir Creo que la La cenicienta es para la caja musical Esto no se puede entrar Ya abrimos ahorita A ver si puedo romper este candado Con la cizalla esta No O sea Tenéis una tenaza brutal No Destruye candado Y no la podí usar Para abrir la vaina esa No es posible No es posible No tiene sentido Vamos a poner la muñeca Mira hermano ¿Cómo te vas a parar otra vez? Ah, porque es doctora Se curó Enfermera Espera, se me va a acabar El suministro de Broxol Que tenía Yo por aquí vine No voy para acá No he venido ¿Por qué sabía Que ibas a estar vos aquí Esperándome? Ayer soñé con vos De lo que me salías No jodas A ver ¿Venés por acá? Todo bien Todo sano Es que Leo Yo siento que a veces Hay Hay palabras que Reconfortan más el ser Y a mí particularmente Creo que Ay, se nos rompió aquí La cenicienta Estas palabras pueden Ocasionar en mí Más satisfacción Que decirle Un montón de Barbaridades Imperperios Oxenidades Improporios Y cosas feas Igual me va a pegar Ya lo sé Ya tengo que aceptar Ya también tiene que aceptar Que tiene que aguantarse Un escopetazo en la cabeza Bueno, si es que se puede llevar Cabeza Donde le pegué Pero como la vaina Tiene forma exactamente igual Por los dos lados Yo voy a decir que se fue la cabeza Listo Nos alargamos del problema De anatomía Con esta tipa A ver Vamos a poner Vamos a poner La cenicienta Donde tiene que ir Es por aquí Ah, nos faltará este lado Todavía Voy a poner Primero la cenicienta Primero esta de acá Y ahorita ponemos La Otra vaina Vamos a ver Estas son estas ¿No? ¿No? ¿Qué coño quieren aquí? Son tres muñecas Yo pensé que era una muñeca Esta A ver, aquí va Efectivamente Hay un poquito de enfermera En el bate Pues sí Chicos, simpático El hotel Te estoy diciendo Un poquito de Un poquito de De mantenimiento Bueno, ahí Hay Hay potencial Atrás tampoco he ido A las habitaciones En el dos Nada más he ido Para las habitaciones En este lado Y está una cerrada Ya estoy viendo Ok, vamos a ver Un segundo para ir para atrás Creo que puedo ir por aquí De hecho por aquí Creo que entré Y es lo que no he revisado Todavía Toda esta parte Del dos Bueno, buenas noches ¿Cierto? Libro Incrementable Hasta el final Ok Esto va aquí Un poquito de arte Un poquito de Broxol Un poco de agregador Una pelea Una cosa Vamos a ver Vamos a dar el save Otro libro Revelaciones Una nueva Interpretación Ok Y por aquí Ah, mire Tenemos que poner Libritos Y esto en un orden Ok, aquí hay un puzzle Vamos a hacer este puzzle A ver Otro libro más El orgullo antes de la caída De Leonard Y Ñavos Yo creo que sí Tiene que ver mucho Con esto de acá Exactamente Ah, tú eres el romano No, bueno Mira En esta foto Tenemos Un águila Un león Un toro Una persona ejecutada En el medio Romano Como dice nuestro estimado Roberto Y un ángel Vamos a ver Nos falta un libro Creo Porque son cuatro libros No sé si el último libro Estará acá Yo supongo que sí Vamos a ver Cómo es la cosa Aquí está, mira ¿Quién alzó vuelo? Este creo que tiene que ver Con El de la derecha Pero la cosa es Cómo es el orden De esto Ah, claro Hay que seguir El águila Ah, coño No, ya, no, ya Quién remontó vuelo El orgullo Antes de la caída Revelaciones Una nueva interpretación Inquebrantable Hasta el final Ok, creo que esto es Un puzzle con esto Voy por acá Y claro Las dos cuchillas Son exactamente Estas dos que están acá Entonces Imagina Pero oye ¿En qué sentido es esto? Esto está complicado de saber Sé que las dos de abajo Tienen que ser La de volar Y la de arriba Tienen que ser Lo de inquebrantable Y eso Así que Vamos a empezar por ahí Ya Vamos a poner así Quién reventó el vuelo El orgullo Mira, yo creo que este es este Y yo creo que este es este Y de por aquí Ya veremos si es este Y ya veremos si es este Si no es así Hacemos así Y si no es así Hacemos así Ah, bueno Tiene los dibujitos El águila Ajá El águila Está aquí No, mentira El águila está aquí Este está para acá Y este está al revés ¿No? O está al revés Sí, tengo el águila O sea, el águila Debería estar justo de frente a mí Justo acá Ah, este debería estar aquí Ajá Los tengo iguales ahora A ver, a ver, a ver A ver, vamos a inspeccionarlos Aunque bueno Ya los puse aquí Pero sí tiene que ver con el O sea, con el título Pero no sé si tiene que ver también Con el cuadro que tengo aquí atrás O sea, con este cuadro Que tiene este mismo orden Están más cerca unos que otros Efectivamente Sí, los otros dos Están más alejados A lo de vuelo Y de hecho Los estoy sacando Por los logos Porque aquí estoy viendo Que tienen Tienen el lomo Ah Pero la proximidad Más bien sí Así Claro, porque estos están más lejanos Pero yo lo que veo Que son las cuchillas Porque las cuchillas Las veo a los lados Y a los lados de las cuchillas Veo al león Pero está más cerca ¿En qué perspectiva es esto? Coño, ¿en qué perspectiva es esto? Esto es lo A ver Y las cuchillas están como adentro Y esto está afuera Ajá, ligeramente diagonal Sí, yo veo como esto afuera O sea Obviamente esto Quiere decir esta parte Exacto Si las cuchillas tienen esa perspectiva O sea, las cuchillas están así Pero yo ya las estoy viendo así Aquí están así Exacto El güey y el león más juntos Por eso pienso que estos dos Deberían ir aquí Pero la cosa es que no sé Si van aquí O van así Y estos dos no sé si van así Ah Era cuestión de Meterle dedo Se logró Antes de venir a lutear Vamos a salvar Porque este juego después Nos manda teleinicio Coño Ah, hice un nuevo Save Que cague Bueno No pasa nada No ocurre nada Hola, buenas noches Por aquí Un armito Una cosa ¿Qué es esto? Dios Aquí este cuarto Debe tener el cuarto especial 2 de 17 No sé qué puerta es esta ¿Qué es esto? Help Help Está pidiendo ayuda Este es el bombillo que nos falta Que el otro bombillo está Afuera Ok, ok, ok Para eso es el bombillo Y aquí hay una vaina que Sí, ya sé que está afuera Aunque no sé cómo llegar allá Y esto no se puede abrir Ok ¿Cuál será La clave? Porque lo que veo aquí es Help Y aquí igual Help Mary Sería bien interesante Si fueses Pero se puede escribir Mary Igual se puede escribir Mary También creo ¿Sí? ¿Quién se puede escribir Mary aquí? Qué loco esto A ver si pongo Mary Help Aquí uno averiguando las contraseñas A la gente A ver si Si latinamos No Pero tiene que ver con ayuda Y tiene que ver con Mary Eso lo sabemos de plano A ver Ok Antes de esto Ajá Lo que nos faltaba Todavía nos falta ver La habitación 207 ¿Qué modo está? La verdad creo que estoy jugando El modo normal Del juego No No hay nada difícil Está todo normal Ok Seguimos buscando el código Entonces Está phony Está phony ¿Se escuchó un diálogo por acá? Vamos a ver quién es Se escucha fuerte en ese cuarto Me sigue un mostrico Al piso No vomita Tiene así de ese Este brother Cayó No sé si me están spoileando No sé si leí algo Que era spoiler Bueno En esta habitación Como que la andaban reparando La 202 No Tiene 12 La que tengo yo Ok Me falta esa llave de ahí Vamos a ver Qué coño es lo que nos falta Por ahí Aprovechamos de cargar Todas las pistolas Todas las armas Todas están cargaditas Perfecto Lista para la acción Esta puede estar cerrada Esta de aquí Hay un diablo Por aquí adentro Si lo presiona La radio Solo que no sé dónde está Está en el baño Cerrado Ok Está por aquí O no sé si está en la habitación Al lado Pero sí se escucha La radio haciendo interferencia A la vaina Está teniendo un viaje No cabe ese mollón Que no te deja traer Ni siquiera los bugs Chicas A ver Hermana ¿Estás bien? No Acá te lo desbloqueo Uy Se lo dio así de algo Ay Puta de puta Ah bueno pues ¿Qué vaina es? ¿Está dormido? Está bien rarita Esta Esta habitación Vea Allí hay un Una pista Del Del asesino Del origami Hay bastantes Origamis aquí Me hace recordar Burdal A Heavy Rain Ok pasemos A ver ¿Para acá? Yo entro al baño Con esperanza De que hay un item Por allí Disponible para mí Vámonos Total La tipa ahí Haciendo un Moonwalk Buenas noches Ítems Balas Comida Estoy con el James Porque no ha comido nada Esto no la acabé ahorita La tipa esta Y le paso ahí otra No otra vez No chamo yo creo que si Reiven Yo creo que si No es nada Algo está pasando acá Que los monstruos Vuelven a revivir No sé si es que los dejo Solo un rato Y reviven otra vez Pero algo está pasando Y eso sí También lo que están Viendo es una caída De frames Brutales Yo no sé si lo están viendo Ah chamo Si estamos teniendo algo No sé que está pasando hoy Hoy está teniendo algo De delay El stream Está raro Y los mensajes Son importantísimos De verdad Nos falta ver este lado Ya vimos todo este lado Vamos a ver aquí Servicio de entrega De flores Coño ¿Me da alder o no? La flora es perfecta Para la ocasión ideal Las más vendidas Lirio Bla 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 Lirio Crisamiento Hortensias Gardenias 20% de descuento En ramos de novia Teléfonos 1 2 0 7 Lo demás Sin 8 9 9 Algo así Cerrado Por aquí hay algo Nada por acá Y por aquí Ay perra Saliste ¿Dónde estás? Ay Quítate la de encima 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 Guau Coño me llevo Unos cuñazos gratis Pago una balita Nada más Ya estoy quedándome Fallo y Broxol Estamos empezando a ver La escasez de Broxol Muchachos Eso es un problema Cerrada esta puerta también Ok Ya vimos estas dos Ah pero esto de aquí Tiene como un Jardín Ah pero no lo puedo abrir Y la era cómica Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Nosotros Viendo el hotel Las habitaciones Viendo en cual hospedarnos Y haciéndonos a la idea De que vamos a hacer Los siguientes propietarios Coño No podemos venir para acá Que vamos a hacernos El próximo propietario De esta Hermosa Obra De la arquitectura humana Porque Está bonito Está lleno de monstruos Pero está bonito A ver ¿Qué más me falta por aquí? El candado Obviamente Me falta ver Lo del candado Este es el sótano El sótano que tiene No sé si esto es para subir El portón ¿Será que necesito? Yo creo que tenía una llave Pero si tengo esta Cisalla loca Y yo creo que esta cisalla La necesito para algo Vamos a ver el jardín A ver si está por allá La cuestión Que tengo que ver Uh muchachos Aún tengo La resaca del stream de ayer Estoy Destruido El día de hoy Si me siento cansado A ver Vamos a ver si podemos abrir La cuestión esta Con Esto que encontramos ¿Será? Tenazas Perfecto Ok Las tenazas van a ayudarme A buscar La bombilla Y la bombilla Para la Habitación donde está La caja fuerte Por favor Dame la bombilla Gracias Permiso Y aquí dice El bacalao El grande del oeste Sucumbió a la tentación Del anzuelo No lo pudo Resistir Si llegamos al final Le preguntamos Vamos a la H-Ball A ver que dice Ok Vamos a ponerle esto En La habitación Que es Coño ¿Cuál habitación? Era la parte de arriba Parte de arriba A la derecha Y después a la derecha De nuevo Aquí A la derecha A la derecha De nuevo Bien Guardamos de una vez Por si acaso Ahí está Cero estrellas Ahí dice Nice Ahí está vuelto loco A ver No chico ¿Cómo que no es el foco de luz? No Ahora si me dejaron loco ¿Cómo no va a ser el foco de luz? Tiene forma de bombilla Parece una bombilla Es una bombilla ¿Cómo que no es el foco de luz? Tiene que estar jodiendo Hoy se está rebajado El hotelito está chévere Coño ¿Cómo puedo? A ver Déjame revisar por acá No No, pero aquí hay otra parte Que no he ido La parte de atrás Izquierda, izquierda A ver Izquierda Izquierda Zara del ascensor ¿Será que yo tengo esa llave? No No tengo esa llave A ver Por aquí, ¿no? Un Al final Y luego la izquierda Vamos a ver Si en esta zona Podemos hacer algo por acá Porque no nos marca en el mapa Con un círculo Enorme Ah, si podemos No Coño, y para acá pasa algo Porque Se pone la música De una vez Tensa Y de hecho Parece que es la zona Donde tengo que hacer algo por aquí Se pone la música Tensísima Como que la cosa es para acá La cuestión es Que no tengo esa llave todavía Y necesito estar para allá Para Pasar A la 2.16 Y 2.17 En la 2.17 Hay algo porque tengo esa llave Y hay algo ahí Perdón, no tengo esa llave La foto que me mostraron ahorita Tiene La 2.17 Las fotos que están por acá A ver A ver Sando más por otra vez No se puede subir No se puede bajar Aquí hay unas escaleras Que suben Y así es donde puedo llegar a Mary Pero no Está cerrado por el candado Podemos ir al lavadero Pero en el lavadero tampoco hay nada Y tenemos Estas las escaleras Que nos llevan otra vez afuera A ver Hay otra zona Por allá Ah no Allá fue donde conseguí La Esta es la otra llave La llave de la chimenea Ok, mi pregunta es ¿Para qué será la pintura roja que tengo? ¿Para qué será la pintura roja que tengo? Es la gran pregunta que tengo Y para allá es la cuestión O sea, yo creo que la habitación 2.17 Es definitiva Porque se pone una tensión Se pone una música Se pone una cosa Terrible A ver Ya va ¿Y cómo llego a la habitación 3.12? Porque es lo que me falta A ver ¿Es para dónde está Mary O hay forma de llegar ahí Sin pasar por donde está Mary ¿El candado está ahí? Sí, sí puedo llegar Sin llegar a Mary Creo que sí ¿Dónde está la 3.12? Sí, sí puedo llegar allá Porque tengo la 3.11 3.10 3.15 ¿Y cuál es la 3.12? Ah no Tengo que pasar el candado Obligatoriamente Déjame ver si por el lavadero Ese puede hacer algo Vamos a revisar La pintura ¿Dónde? Aquí en la No, no, no No es que no quiera pasar Por donde está Mary Es que Hay un candado O sea, ya está por aquí Por estas escaleras de aquí Y aquí Hay un candado Donde Se puede pasar Para donde está ella Y por aquí Está la lavandería Mostrito ¿Por qué te moviste así? ¿Por qué hiciste ese movimiento Tan raro? Por favor Deslaces un movimiento Tan feo Yo imagino que la música Es también Porque aquí está Mary Encerrada Y este tipo lo sabe Y está como tenso Por eso Yo no sé si Investigue todo esto Pero vamos a revisar Rapidísimo Y lo otro que no hice Es que yo no he bajado Por estas escaleras Creo 318 Esta es la pintura roja De la habitación roja Y yo no he ido por aquí Sé que esta es para la parte de afuera Pero vamos a ver si por aquí De repente me perdí algo A no venir para acá Ah, mira Que parece que sí ¿No llegué? Llegué Ah Las 216 Ah Llegué Las 217 Está aquí Ay, Dios La habitación de los pájaros Bueno, buenas noches Hay un viaje de pájaros aquí Muchachos Bueno, de jaulas Porque pájaros no hay Hay un libro allá afuera Y eso cayó justo en 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 el restaurante Vamos a ver el restaurante A ver si puedo salir de aquí De este lado Bueno, también Voy a investigar Lo que puedo investigar Por aquí Los 15 ¿Puedo entrar? Sí Hay que atravesar la pared Vamos a ver ¿Qué pasa por acá? ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué sucede por aquí? Ay Pensé que había salido Atrás de mí Mustritos ¿Qué pasa por aquí? Bueno ¿Pero vas a salir Si o no? No Ah, bueno Esa es la muerte más dramática Que he visto en mi vida Un broxol Excelente Abrimos el pestillo Y vemos que por aquí Ok, ya vimos la habitación 217 Hay que irnos hacia abajo Rápidamente A donde está El piano Donde encontramos a Laura Es por aquí Si fue aquí, ¿no? Si es por aquí Y son dos habitaciones Hacia adelante Vemos el diario Y encontramos Abrelatas Vamos a abrir la pintura A ver Abrelatas Vamos a combinarlo Con la pintura Y encontramos La pintura abierta Ok, pero quiero Observarla por dentro No tenía nada dentro Bueno, ahora podemos Depositar algo dentro de esto Es lo que estoy viendo Que podemos hacer Que sí caben mis muebles Pero me quedan muy lejos Dijo el burro Esa escena es magistral Tremendo diálogo Llena de... Ah, no Está llena de pintura roja La pregunta es ¿Qué es lo que tenemos que pintar? A ver Otra vez Caja musical Ascensor de ampliadores Me falta Espejo tocador Ah, ya va, ya va Quiero que hay que pintar El espejo tocador Me da la impresión De que tenemos que hacer Algo así Epa No puede ir por fuera Esa es la derecha Y otra vez a la derecha Vamos a ver si podemos Pintar el espejo tocador Y prender la luz Con esto Porque Se me hace extraño Que no podamos usar Esa luz aquí Ah, ya va, ya Y si primero pintamos el foco Se mueve la cabeza Combinar con el foco Foco rojo pintado Perfecto Y ahora Foco rojo Foco rojo Ya, ese es el código DidDone 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 Encontramos la llave De De los empleados Ok Ok, 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 ok Llave de los empleados Coño Estoy creando como Mil perfiles Muchachos Le doy para abajo Y no responde La vaina esta Dios mío Quiero borrar Algunos de estos Me tienen vuelto loco La sala de los empleados Está por aquí Creo que es esta A la izquierda Y luego a la derecha Por aquí Otro punto de guardado Misterioso Muchachos De verdad No me recupero todavía De ayer Del stream de ayer Me siento Agotadísimo De verdad que no dormí tan bien Y yo creo que este va a ser Un stream Bastante cortito Yo creo que va a ser Hasta aquí de hecho Y mañana vamos a continuar Con lo que resta Del hotel Ya según está La última parte Pero definitivamente Me siento adolorido Me siento señor Me siento viejo Y es que ayer Terminamos como A las 2 de la mañana Y me levanté luego A las 8 de la mañana Tal vez un poco antes Y ya de verdad Creo que necesito Descansar Sé que Todos queremos ver El final de este juego Que está muy cerca Se los prometo Muy muy cerca Pero el día de hoy Parece que no va a ser Este final Creo que Necesito dormir Como diría La gente grande Entonces bueno Nada Yo creo que vamos a hacer Este stream Hasta Hasta este punto Ya estamos Mucho 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 Más cerca Y Mañana Terminaremos Este juego Ahora si Empezando un poco Más temprano Principalmente eso También que vengo De trabajar Y Ya no es El cuerpo Como era antes Pero bueno Quiero agradecerles A todos los que estuvieron Aquí hoy Quiero agradecer a todas Las personas Que han llegado a seguirnos De verdad Gracias Gracias Infinitas Se que a dormir Está sobrevalorado Pero ahorita No es por valor Ahorita creo que es Por necesidad Me estoy cayendo a pedazos Y si siento el cansancio Que me está alcanzando Entonces bueno Mañana va a ser el día De finales A elegir Estoy seguro que sí Vamos a darle durísimo Con toda la fuerza Con toda la templanza Que voy a adquirir hoy En el sueño Para destruir este juego Porque ya estamos A punto de terminarlo Entonces bueno Mi gente Gracias por estar aquí ¿Cómo? ¿A qué hora? Yo creo que mañana Vamos a darle Aún no tengo confirmado Si no le damos A las nueve Le damos Como a las cinco O seis de la tarde No mentira Como a las cuatro y media A cinco de la tarde Voy a confirmar Voy a confirmar Si es a las nueve A las cinco Mañana voy a dejar Una Un post En Instagram Para confirmar la hora E igual le avisaré A todos Como siempre he hecho Para que estén por aquí ¿Ok? Exacto Mañana tempranito A las cuatro Si no A las cinco A las nueve pm Así que Prometidos deuda Mañana terminamos Este juego Y conoceremos El gran final De esta historia Entonces bueno mi gente Pues yo les voy a dejar Con un poquito de musiquita Para que disfruten Y yo me despido Por el día de hoy Gracias por estar aquí Gracias por seguirnos Gracias por estar Atentos a todas las publicaciones Y gracias sobre todo Por acompañarme En esta historia maravillosa Que es el Silent Hill 2 Remake Muchas Muchas gracias Bye